La segunda parte de la preparación del mazato, recuerden que en primer video el mazato ya lo habíamos terminado así, ahora el mazato ya está listo para tomar, por ahí está mi papá, saludos a mi, papi, saludos Mua, chau, 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 chau Acá yo tengo ya el mazato, mirad, así que el mazato está ya listo para tomar, lo que vamos a hacer es chapearlo, nosotros decimos chapear, bueno, como ustedes quieran decirlo, chapear o preparar, yo lo voy a chapear en esto Y por mi caso ya he lavado mis manos, están bien lavados listos para chapear ese riquísimo mazato Lianitos, nosotros a esto le decimos chapear, no sé tú cómo lo llamarás, disminuir, no sé, nosotros le decimos mazato chapear En realidad ha pasado un día y medio de lo que hemos preparado el mazato, así que no ha fermentado mucho, mi papá me ha dicho que no ha fermentado porque no es igual que el clima de la selva Y después de haber chapeado lo vuelvo a cernir aquí en este cernidor, en este colador, no sé cómo se le llaman Yañitos, por acá yo tengo ya mi mazato colado, como ustedes han visto el procedimiento que lo he hecho Ahora, comento ya Este que hay acá a mi papá lo que he chapeado en un afro, nosotros le llamamos afrecho, yo sé que no sé, no sé cómo le dicen Pero nosotros le decimos afrecho, lo he vuelto a poner en la olla porque mi papá me dijo que lo vuelva a poner Así que todavía tenemos nuestro mazato Mira acá está mi mazato, voy a empezar a servir a mi papá para que ella tome su mazato Bueno, el mazato salió riquísimo, pero lo malo es que no vamos a tener un pato Así que el día de hoy mi papá tomó su mazato y tengo una taza, taza de losa Aquí vamos a volver a mover porque ya está un poquito asentadito para ya servir nuestro riquísimo mazato en una taza de losa Listo, ha llegado la hora de tomar nuestro riquísimo mazato porque ya está mi papá Toma mi taza Les queremos recalcar que esta bebida es una bebida Ya, ya, ahora dejando el roma Mi papá me ha rido que no aguanta la hora de tomar Y ya, mi papá no aguanta la gana de tomar su mazato Ya, vamos a tomar nuestro mazato ¿Qué es eso? No Ya 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 me pasó la risa ya vamos a tomar nuestro masato y llora y ahora sí ya pero les comento que el masato no va a fermentar mucho pero ya ha pasado un día y medio dos días no un día recién en un día pero no va a fermentar tanto mi papá me dice por el frío que hay acá pero eso ha sido todo por hoy cuídense muchísimo nos vemos en un próximo vídeo chao papi despido papi